¡Hey! ¿Qué pasa mundo? Mi nombre es Luxarenchi y muy bien, se ven bienvenidos a Pokémon Perla. Muy bien, en el capítulo anterior hicimos nuestro camino hasta Orbrook City, pasando por todos lados, mirando nuevas videos y demás. Y en este capítulo iremos a la mina Orbrook. Bueno, no hay mucho que comentar realmente. Bueno, sí, pues tema antes del video, no entrené, no grande. Creo que va a ser un poco más complicado. Pero por aquí había ítems, por ahí lo leí que por aquí había ítems, no estoy seguro dónde, creo que es lo más lógico pensar, pero no, aparentemente no hay ítems. ¡Hey! No hay duda, este trabajo es duro, muy duro, pero esto de traje a Pokémon compensa de alguna forma. ¡Ten, un regalito! ¡Oh! Una superproducción, nice. Cuando tienes salud y te sientes feliz no puedes evitar sonreír. ¡True, true, true! Pero ahora, esto, una parte, hay objetos especiales, solo el platino, pero yo aprendí que... Aquí está. Un polvo estelar, podemos conseguir un polvo estelar. Aquí hay varios objetos que podemos conseguir. La verdad, no estuve mirando mucho, la verdad, cuántos objetos y qué podemos conseguir. Pero bueno, vamos a entrar aquí a nuestra siguiente aventura. ¡Mina Pirita! Como pueden ver aquí en Pokémon Platino, esa banda va hasta el final y se mueve, pero aquí no, es el que es estática. Todos los que trabajamos en esta mina nos traemos a nuestros Pokémon. Así que ten cuidado, podrían retarte a un combate en cada túnel. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perro, hiji, güey! Hay Pokémon que parecen rocas, de verdad, nunca había nada igual. Son Joduts, Pokémon más useless. ¿Qué nos aparecerá primero? Aquí podemos ver... A... A... Onix. Nivel 8. Podemos ver a Onix. Onix, un Pokémon defensivo as fuck. Es de los Pokémon más defensivos que pueden haber. ¡Ataque! En base de ataque, la verdad, no sé si es realmente atacante físico o especial. Pero la verdad, pueden ver algo en las videos. Y en este video vamos a ver también a Jodud. Jodud es... Bueno, Pokémon que sabemos que también, como Pokémon, creo que es en general, los Pokémon tipo roca, tienen defensas altas, defensas físicas altas. Pero, defensas especiales, realmente malas. Es lo que algunas veces pasa. ¡Oh, wow! ¡123 puntos! ¡How in the fucking world! Nivel 9. Ahí está un poquito la bios de... La bios de Onix. Y ahora vamos a mirar la bios de Jodud. En este Pokémon, en esta versión, no podemos encontrar nada más que sea Jodud. No estoy mirando lo de los Pokémon. Lo que podemos encontrar realmente estuve, fue como por encimita. Pero, nada. También hay que comentar varias cosas. Yo quiero hacer un video un poco más interactivo. Este let's play, sí, he dicho que nos tomará tiempo. Tal vez no tanto, pero sí nos va a tomar tiempo. Y yo veía algunos videos de Chugga. De Chugga con Ray, de los mismos videos de Pokémon Platinum. Y veías que él hace el juego que prácticamente se va perfecto. No entiendo el... No entiendo cómo él le hará, sinceramente. No entiendo cómo... Cómo es posible que estudie todo antes de grabar el Bionite. Nivel 10. Que estudie todo... Paralizador. Muy bien. Que estudie todo antes de grabar el video. Y esté preparado... Para lo que se venga. Veía la parte 19, creo, 18. Que ayer, que era la parte de... Vamos a llegar al... Al túnel, a Ciudad Corazón. Y veía, si luchas con este entrenador, podrás ver a Kombi. Si luchas con este otro, podrás ver este o este Pokémon. Eso me da más rápido de llegar a nuestro camino. Podemos dar toda la vuelta también. Pues es una manera mucho más fácil de llegar. Vamos a Rose. Que ya es nivel 10. Vamos bien. Con Rose, con Monferno. Vamos a ser capaces de acabar. Cuerda huida. Esto lo usamos para salir de este... Pues sirve para salir de los Dungeon. Para salir de las... De los Dungeon Mazmorras, Cuevas... Y todas esas cosas lo puedes usar en un escape rope. Y... Te sacará inmediatamente. Eh... No hay mucho realmente que pueda contar. Es algo que estaba realmente impresionado. Y que... Bueno, algunos pueden pensar que esto es una vil copia del... Let's Play de Chuga. Pues... En cierta manera también considero que esto es una parte copia. Pero quiero hacerlo un poco a mi estilo. Y mi estilo no es perfecto. Para nada es lo más lejos de ser... Perfecto. Y de alguna manera eso me hace... Tratar de intentarlo más duro cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Es... Eh... No importa tanto la cantidad de horas que pase. Tratando de... Esto... Hacer... Hacer... Y editando un video. Si no realmente la experiencia. Y las cosas que quiera realmente transmitirle a la gente. Creo que es lo que es suficiente. Lo que realmente vale de esto. Algunos lo consideran trabajo. Otros hobby. Y... Realmente a mi eso... Para hacerlo un trabajo no lo veo así. Porque empezando... Esto no me daría ni para... Me da el mes para comprar... Una rabana de pizza. Pero bueno. A ver, ¿qué me cuentas? Chien. Da un pasito atrás y observa. En un movimiento golpe roca te libras de las rocas que te bloquean el camino. Hay que romper las rocas que se desprenden en Pidelpaso. Si conseguirás la medalla de gimnasio de la ciudad, tú también podrías hacer eso. Claro. Que primero tendrás que vencer al líder de... Vencer al líder de gimnasio. O sea, a mí. Ok. Nos está... Nos está avisando que va a estar en el gimnasio. Aquí podemos encontrar una posición. No se me hace necesario... Esto... Quedarme a pelear con ellos. Vamos a usar un acuerdo de vida. Y es más, ni me voy a curar. YOLO. YOLO. No creo que no necesitamos curarnos tampoco. Es... Simplemente vamos... Vamos a absorber. Estamos full vida. Y ahora somos capaces de ir al gimnasio. Gimnasio porque me decía espírita. Líder. Rocco. La roca para mis amigos. Wow. Qué... Qué nombre tan original. La roca para mis amigos. Hey. Hey. ¿Qué tal, joven promesal? Es lo que le dije al niño tan inquieto que pasó por aquí antes. El líder de este gimnasio es un poco menos de tipo roca. Y sabrás que los poquemos de tipo roca odian el agua más que los gatos, ¿no? También son problemas de tipo planta. Como ves, tienen puntos débiles. Pero no crees que será cosa fácil de ganar al líder. Uno no llega al líder de gimnasio si no sabe inventar sus puntos débiles. Si no inventas un poco menos de tipo roca con un poco menos de tipo fuego, tampoco será una transferencia sencilla. Estos son los consejos que puedo darte. Gracias por escucharme. Faltó el tipo lucha, ¿sabes? No sé si se terminó el científico. ¡Fuck boy! ¡Fuck boy! Vamos con él. Fuck boy es un fuck boy. Lo que todos sabemos. ¡Qué lógica la mía! Pero sí, no sé lo que la gente piense tampoco es lo que ha venido haciendo el despli. Lo que esperaba al inicio. Tal vez sí es como el primer capítulo. Como oye, sí, todos. Primer capítulo con perla. Sé que tal vez esto en el futuro sí tenga algo más de vistas. Pero por el momento no las tiene. Así que es un poco. Complicado. La verdad. Creo que no hay algo que a la gente le guste más que ver que algo que realizan y que hacen con lo mejor. Algo que ves que la gente hace lo que tú quieres llegar a hacer. O sea, si quieres transmitir un mensaje a través del video, pues lo haces transmitir. Y eso es realmente lo que importa. Solo quien quiere ganar puede desafiar a un gimnasio Pokémon. Yo, el joven Dario. Sí. Y son ese tipo de cosas. Realmente no. Tal vez para los que vean esto también tengo que tomar un poco de tiempo. Porque hacer estos videos realmente no es fácil. Y me toma bastante tiempo editarlos y rendizarlos. Así que voy a tratar de que vayan videos lo más seguido posible. Incluso tal vez pueda fallar una semana y a la siguiente semana traer videos completos. Realmente no lo sé. Eso hay que verlo. Así que por favor les va a tener un poco... Les va a pedir un poco de paciencia para hacer el let's play. Porque realmente toma tiempo hacerlo. Aparte no estoy usando ninguna aceleración. Porque quería darle un matiz diferente a alguien. No en el canal. Aunque este no es usualmente mi estilo. Mi estilo sería esto. Boom. Nivel 13. Mega gotar. Es lo que queremos. Mega gotar. Eso que vamos a absorber. Pero. Más fuerte. Es el doble de fuerte. Esto hace 20. Y mega gotar. Hace 40. Pero. Nos cobra 10. Pipi o. O. Movimientos. Eidro. Echorro. Los ataques de tipo. Se moja mientras están en combate. Los ataques de tipo fuego se debilitan. Esto es muy bueno. Contra. Contra los Pokémon de tipo fuego. Pero realmente no le dio tanta utilidad. Con. Y queremos a Roselia. Que podremos. Sacarlo más adelante. No sabemos cuándo. Supongamos que sea pronto. Así que. Vamos contra. El líder del gimnasio. Hey Rocco. Hola. Estás en el gimnasio pirita. Yo soy Rocco. Líder del gimnasio. Uno de los pocos. Que utiliza Pokémon. Porque haya mucha honra. Como líder del gimnasio. Tengo que comprobar tu potencial y habilidad. Y también. He de poner a puré a los Pokémon. Que embate contigo. Así que vamos. Wow. Es distinto totalmente. La verdad. Si hay mucha diferencia. Entre. El Pokémon Platino. Y el Pokémon Diamante y Perla. Demasiada. Wow. Nivel 12. Esa va a ver. Flacaje. Riso de Bensa. Tumba rocas. Vamos a hacer desarrollo. Para subir el ataque especial. Trampa rocas. Stealth Rock. Bueno. No creo que vaya a cambiar. Pero de todas maneras. Con dos desarrollos. Debería ser. Suficiente. Para poder acabar. Ellos. Oh my god. Lanzar rocas. Eh. Cuanto daño. Era. Bastante. Vamos a ver con Mega Gotar. Somos más rápidos que Jodos. Jodos es lento. Es de huevos. Es de. Pues putos huevos que tienen. Es lento. Jodos es más rápido. Boom. One shot. Ahí está. Y nos curamos. Toda la vida. Básicamente. Boom. Primer Pokémon. Y 187 puntos. Prácticamente. Rose ya va a alcanzar a. A Soul Flame. Y. Es algo muy extraño. No esperaba que pasara eso. Onix. También. Mega Gotar. Debería. Ser suficiente. Es lo que yo creo. Es lo que yo siento. Boom. Tendrá. Sturdy. No. No tiene Sturdy. Sturdy es la habilidad que permite. Aguantar. Golpes. Tiene un KO. Deja con una vida. O sea. Si te hacen frío polar. Pues te pelas y quedas con una vida. Si quedas como. Es como aguante. Básicamente. Y. Cránydos. El Pokémon estrella. De Roco. Debe estar al nivel 14. Por ahí. Está al nivel 14. Sí. ¿Crees que puedes vencer al siguiente Pokémon como antes? Sí. Cránydos tiene rompe moldes. No sé que hace la habilidad de rompe moldes. Pero. No. Lo estoy confundiendo con presión. Presión hace que. Multiplica el movimiento que usas no sé por cuántas veces. O sea. Si usas uno. Te sale por tres o por cuatro. Es como rencor. O tiene Dialga y Palkia. Tiene presión. Y algunos otros tienen presión también. Ahí está. Nivel 15 para Rose. Nice. Y. Conseguimos nuestra primera medalla. ¿Cómo? No puede ser mi fantástico Pokémon. Charry. 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 Qué vergüenza. Perder contra alguien que no tiene ni una sola medalla de gimnasio. Pero es lo que hay. Tú has convertido bien. Y yo no. Y yo. Bien. Y yo no tanto. Bien. Y yo no tanto. Y punto. Si me reglamenta la liga Pokémon. Tengo que darte la medalla de gimnasio. Porque has batido al líder. O sea. Aquí tienes el dignito de la liga Pokémon. Tenemos la primera medalla. Ok. Tu Pokémon es por el movimiento oculto de golpe roca fuera de combate. Debería darte esto también. ¿Qué mete? 76. Eso es el rock. Trampa roca. Trampa roca. Así es. Es un movimiento que. Wow. Es. Es Dios. Ese puto movimiento es Dios. Realmente. Ciudad Pirita del Club. Hay lugares donde conseguimos objetos. Estuve leyendo. No. No tengo realmente la mano. Esto. Mi. Objetos. Aquí en la ruta tuvo U7. Vamos a encontrar a Ponita. Si me sale Ponita. Les muestro un poco de Dios. Si no. Si no. Más adelante. Estoy seguro que vamos a encontrarlo. Y vamos a ver algo de Dios. Pero por el momento. Si no lo vemos por ahí. Pues no hay necesidad de mostrar Dios. Aquí podemos conseguir. Pokéball. Si necesitas Ponita. Un movimiento de tipo fuego. Aquí lo puedes conseguir. Por el momento. Yo no estoy interesado en Ponita. Ponita evoluciona muy tarde. En Rapidash. Al nivel 40. Prácticamente. Sobre el último gimnasio. Tendríamos. Finalmente. A nuestro Rapidash. Y no es lo que. Ando buscando. Ni yo. Tampoco. Vamos. Después vamos a volver. Por aquí. Pero. Cuando pasemos por la ruta. Arriba. Por la ruta de bicicletas. Vamos a volver aquí. A Ciudad Pirita. Bueno. No tanto a Ciudad Pirita. Sino a Cueva. Que necesitamos después. Para pasar a Ciudad Pirita. Después les mostraré. Ok. La verdad. No tenía mucho más preparado. Por eso es el museo. El museo minero. Aquí pueden venir. Y si tienen fósiles. Aquí los pueden reclamar. Pero bueno. Eso lo iremos viendo. Otra vez. Muy bien. En este video de Pokémon. Básicamente. Hicimos. La medalla. Lignito. Conseguimos. La medalla. Y Stelrock. No hicimos nada más. Y vimos a Jodud. Y a Onix. Y en el siguiente capítulo. Téngalo por seguro. Que iremos. A Ciudad Jubileo. En busca de. De León y el profesor Rowan. Que nos tendrán una misión importante. Así que nada. Los veré allí. Muchas gracias por verme. Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!